¡Esto es una producción de JR Studios! Y original, el poderoso Plantas vs Zombies La primera entrega que a muchos nos ha fascinado Incluso yo tengo una serie completa en mi canal personal Pero bueno, sin más que decir Nos ambientamos un poco en la temática Y pasamos con la poderosa intro ¡Let's go to Dugoden! Bueno, Plantas vs Zombies es un videojuego de defensa de torres o Tower Defense Lanzado en 2009 Desarrollado y publicado por PopCap Games Lanzado por primera vez para las plataformas de Windows y Mac OS X Y desde entonces, el juego se ha adaptado a diferentes consolas Dispositivos portátiles y dispositivos móviles En cuanto a la trama en el juego El jugador asume el papel de propietario en medio de un apocalipsis zombie A medida que se acerca una horda de zombies A lo largo de varios carriles paralelos del patio El jugador debe defender el hogar colocando plantas Que disparan proyectiles a los zombies O los afectan de forma perjudicial El jugador recolecta una moneda llamada Sol para comprar plantas Si un zombie llega a la casa en cualquier carril El nivel fallará y el jugador tendrá que reiniciarlo El juego fue diseñado por George Fan Quien lo conceptualizó como una secuela más orientada A la defensa de su juego de simulador de peces Insane Aquarium Luego lo desarrolló en un juego de defensa de torres Con plantas que luchan contra zombies El juego también se inspiró en Magic the Gathering Warcraft 3 y Swish Family Robinson El juego tardó tres años y medio en realizarse Rich Werner fue el artista principal del título Todd Sample programó el juego Y Laura Shinigara compuso la música del juego Y con el fin de atraer a los jugadores casuales Y expertos El tutorial fue diseñado para ser simple Y distribuirse por todo el juego Plantas contra zombies o Plants vs Zombies Recibió elogios de la crítica Y fue nominado a varios premios Incluidos juego de descarga del año Y juego de estrategia del año Como parte de los Golden Joystick Awards 2010 Los críticos elogiaron el estilo artístico humorístico del juego Y la jugabilidad simplista pero atractiva En su lanzamiento en mayo de 2009 Fue el juego desarrollado por PopCap Games más rápido Y en 2010 había vendido más de un millón de copias en todo el mundo Y a consecuencia de esto Unos años después del lanzamiento del título original Electronic Arts o IA para los amigos Compró PopCap Games La compañía despidió a FAM y a otros 49 empleados Hmm, mala lección Marcando un cambio de enfoque hacia los juegos móviles y sociales Después de la compra Plantas vs Zombies fue seguido por una serie de seguimientos Incluyendo dos secuelas directas Tres shooters en tercera persona Y dos spin-offs La mayoría de los cuales han recibido críticas positivas Y en otros casos algo mixtas En cuanto a la jugabilidad en el juego El jugador defiende una casa de los zombies El césped está dividido en una cuadrícula Con casa del jugador a la izquierda El jugador coloca diferentes tipos de plantas En cuadrados individuales de la cuadrícula Cada planta tiene un estilo de defensa diferente Como disparar, explotar o bloquear Diferentes tipos de zombies tienen sus propios comportamientos especiales Y sus propias debilidades para diferentes plantas Por ejemplo Ballum Zombie puede flotar sobre las plantas del jugador Pero Cactus puede hacer estallar su globo O Blober puede volar al zombie Otros ejemplos de zombies incluyen al Dancy Zombie Que invoca a un backup de dancers a su alrededor Y el Dolphin Rider Zombie Que se monta en un delfín para saltar sobre una planta El jugador solo puede elegir un número limitado De tipos de planta A través de paquetes de semillas Al comienzo de cada nivel Y debe pagar para colocarlas Usando una moneda llamada Sol El jugador obtiene Sol Haciendo clic en el Sol Que se genera Aleatoriamente sobre el césped O usando ciertas plantas que generan Sol Como girasoles o setas solares En caso de niveles nocturnos Cada tipo de planta se recargará Entre cada colocación de la planta A varias velocidades Si el jugador quiere quitar una planta Puede desenterrarla con una pala Y cuando un zombie llega al borde izquierdo de un carril El corta césped del carril Matará a todos los zombies en ese carril Y se agotará después de un uso En cambio Si otro zombie llega al final de ese carril Sin ser detenido por las plantas O el jugador El jugador tendrá que reiniciar el nivel Por otra parte Hay 5 etapas en el modo aventura Cada una de las cuales comprende Un total de 10 niveles Después de cada nivel El jugador recolecta un nuevo tipo de planta Para usar en los niveles posteriores En el primer nivel de la etapa 2 Nivel 2.1 Los zombies comienzan a soltar dinero ocasionalmente Cuando son eliminados Después del nivel 3.4 El jugador puede gastar el dinero En una tienda del juego Llamada Crazy Days Tididinkies Crazy Days ofrece mejoras Que el jugador usa Para actualizar las plantas ya colocadas Y las herramientas de jardinería Para el jardín zen del jugador El jardín zen se desbloquea Después del nivel 5.4 Y el jugador riega Y mantiene un grupo de plantas Que se obtienen como botín Al eliminar zombies A cambio Las plantas le dan dinero al jugador Y el quinto nivel de cada etapa Tiene un desafío de minijuego A menudo utilizando Una cinta transportadora Que le da varias plantas Al azar al jugador En el décimo nivel de cada etapa El jugador recibe plantas De una cinta transportadora Sin un truco tipo minijuego Etapas 1, 3 y 5 Ocurren durante el día Mientras que las etapas 2 y 4 Tienen lugar durante la noche Y durante las etapas nocturnas El jugador usa las plantas De hongos de menor costo Debido a la falta de generación natural Del sol durante la noche Etapas 3 y 4 Tienen lugar en el patio trasero De la casa Que tiene 6 carriles A diferencia de 5 carriles habituales Y cuenta con una piscina Que ocupa de los 2 carriles del medio En la piscina Las plantas se colocan Encima de lily pads Que a diferencia de la mayoría De las plantas Se pueden colocar directamente En los carriles de la piscina La cuarta etapa Tiene niebla Que oscurece La mayor parte del césped La quinta etapa Tiene lugar en el techo de la casa Esta configuración Hace que el jugador Use plantas de catapulta En lugar de las plantas De tiro estándar Para tener en cuenta La pendiente ascendente Del techo En el último nivel del juego El jugador Pelea contra Dr. Zombos Un científico malvado Y animador de zombies Aplasta las plantas Del jugador Con los pies Y furgonetas De su zombot Y puede colocar Bolas de fuego E hielo Que rodan por un carril El jugador Somete estas bolas Con jalapeños Y hongos de hielo Y después de superar El modo aventura El jugador puede hacerlo De nuevo Esta vez con las plantas Desbloqueadas Durante el juego anterior Y con tres plantas Seleccionadas Al azar Para comenzar Cada nivel Hasta aquí llegamos Con la reseña De este poderoso juego Y voy a mencionar Que resulta bastante sencillo Hasta que llegas Al tejado Y te cae Una dificultad brutal Pero bueno Si el video te ha gustado Te invito a que me dejes Tu poderoso like Recuerda que en comentarios Puedes dejarnos Que temática Te gustaría ver futuramente También te invito A que te suscribas Para que no te pierdas Todo el poderoso Nuevo y futuro contenido Tanto en Retro Gaming Como en JR Studios Yo soy Alex Jacobo Y nos vemos Próximamente En un nuevo video See ya then ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!